JUEGOS COMOS TACHO Como en los viejos Nintendos Usabas SELECT Y luego START Para eso servía el SELECT ¿Qué significa seleccionar? Simón A la torre, este juego es viejo ¿Y de qué se trata esto? Ah, es Batalla de tanques Pero no tenemos que matar a nosotros Tienen que sobrevivir ustedes A la milicia Tienen que sobrevivir Y proteger el Sí, tienen que proteger el águila esa ¿Qué águila esa? La del centro abajo Tienen que protegerlo Así es que Tengan mucho cuidado con esto La verdad este juego para mi es un choque de nostalgia Porque la neta está muy, muy mal El casco Al reloj Eso SAWARUDO ICHI OKEKA NADIO QUE CAÑÓ NO MATES AL CAÑO Si le pegas a él lo dejas apontado Ah, perdón Simón ¿Pueden usar sus balas de cañón para bloquear los tiros que llegan hacia ustedes? Eh Ah A Game Over Me dieron Game Over No me van a destruir esa madre Cacho Por favor, salva la aguila Salve un determinado número de tanques Ajá, exactamente Te gané wey Te muero Es cooperativo Es cooperativo Ok Ok Tata Tata Y Y por qué Mira wey Te bloqueo Te bloqueo Te bloqueo el hijo Ok, agarra el tanque Campeo, 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 campeo Campeo, campeo, campeo Campeo, campeo Campeo, campeo Campeo, campeo Campeo, campeo Ahí está Ahí está Golpe Golpe, golpe Ya sé lo otro Buena No, esperalo, esperalo Eso Está pelada, está pelada Está pelada Agarra el tanque Está fácil, está fácil, está fácil Es que está bien raro manejarlo con palanca esta madre No puedo usar la cruzeta, wey, wey Ah, no, no está programado Están a matar, wey ¿Cómo no te han matado, wey? Porque está bien fácil el juego, wey Si es bobo, no veo qué rato me están mati-mati No me vas a madrear nunca, wey Estrella Wey, ese tanque está enojado Yes El mate merece mi juego, gracias Yes Ya ganamos, wey Eh, ahora la primera pantalla Y si Era bien carriado Encarriado este men En 14, tú, no, eh Ahí tenga No, mató dos Mató dos Mató dos A ver, a ver qué vea Esos tanques están más, se ven más rudos A ver qué vea A ver qué vea Esto no se puede romper, no, pero no No, hay rompibles Hay... Hay... A ver, cambia Eso, aguanta tiros Ah, que aguantan tiros Ajá ¡El reloj, el reloj! No puedo... Ah, está muy lejos Simón, agarra el sonias Ahí está, ahora sí Dale el combo, dale el combo Pokémon, garcachumba A ver... Agarréame Ah... ¿Para qué sirve este...? Te da una vida extra Creo Sí, te da una vida extra Sí, una vida extra Que venga, que venga la alegría, venga Que venga la alegría Güey, esto para mí es el World of Tanks Antes de World of Tanks Eh, güey, eh, este está... Está muy bueno, güey, este juego Sí... La granada destroza a todos Yes Cabrón, eh Mira, ya, cabrón Está pesado, pinche cash No, yo me maté 12 Ajá En total 12 12 Te mataste a 4 Te sale el número hasta abajo de cuántos son A ver... No puedo matarme aquí Me puedo quedarme capeando para batear alguien también Sobre el campeón Dale Baja, baja, baja Sube, sube, sube Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Granada Ganax, Ganax, Ganax Cabrón Voy a morir Voy a quedar aquí para cualquier que se haga Ajo... Casi da bloquio Hijo de puta güey, los bloquea bien sarra estos men Matalo, matalo, matalo Ah, ¿es granada eso? Sí Espérate mejor a... y se desaparece no sé creo que sí si no no te mate no te maté me disculpe agarrar la granada no hice nada no 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 sigue bloqueando sigue atacando y esto moriste hola que te pueden tronar ahí está cabrón de nada si vas a salir no sé si sería estúpido es en serio yo me morí yo tengo todas mis vidas tienes una vida y esta pantorrita que pedo hay algo bueno de este juego ahorita que en el nivel en el que se quedan pueden todavía regresar o sea aquí no es pérdida total ah ok me quedo en el nivel donde nos quedamos ajá no me lo encontraron todos pero ese dejo los albas y el juego del reloj así como los como el relojito el emulador ay gaymover y el gaymover lo hicieron gaymover a ver a ver pero si me gusta wey mentiroso si no sabes que querías jugarlo antes de empezar eso ah pues no lo quería jugar porque nunca lo había jugado pero guachas lo hicieron gammover 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 a ver dale dale si te dijeron que se acabó no lo aprimes a lo loco verás primero aprime el start ahora muévele ah shit o sea en donde dice stage one le puedes cambiar el nivel si le puedes cambiar el nivel bueno es un poco contraintitivo no crees si pero eran viejos trucos de estos juegos no me puedes juzgar por nos ah no te preocupes por no ser vago otra cosa otra cosa interesante otra cosa interesante de este juego era que por ejemplo el tanque que eres ahorita es el tanque inicial pero de repente hay un objeto que es una estrella ajá que es para que la estrella es como un nuevo rango ese es por ejemplo cambia la forma de tu tanque y cambia la velocidad de tu disparo no es cierto es un upgrade no es cierto no es cierto y eso no te voy a ir campeando tu deberías hacer lo mismo no estoy moviendo acá yo no soy camper yo no soy camper es para fotos eso el día que ya te estoy cargando ahí esta ahí esta tu camper ve al compa ve al compa ve al compa me machoco no es que te pegó del ah si el disparo de un lado simon 13 de nada yo soy 13 yo soy el primer player ay 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 ok eso aguanta mucho castigo supongo que ya tengo las balas esas rápidas si si cada que agarras una estrella se usa un rango eh no es así no es así nadie nadie se va nadie va a llegar aquí ok sería genial que agarras la granada no agarras la granada porque se mueva de mi lugar va a pasar lo mismo que el nivel pasado va a pasar lo que el perico acá tengo un amigo que le hizo el perico el perico el perico a mi amante ah bueno el de el de que parpadea ese cuando destruyes es cuando sale el objeto ahí esta una vida express ya gracias por los videos extra para mi a ver hijo de puta pues si porque tu si la vas a ocupar el borro el borro pero vas a ver quien mató mas 7 primera canción del rock band que oí que tenia la palabra en español y solo esa palabra no no era del guitar hero wey ah perdón si del guitar hero 3 es cierto porque estamos atrás de este nivel porque no hay una pantallita como no es el 4 el 4 ajá el 4 es el 4 el 4 es el 4 aquí ok 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 campe campe campeino pan divino nooo estaba muy feliz comiendo esta muy padre este juego esta muy padre este juego si me estoy entiendo estaba muy feliz comiendo que era la canción paniqueto asadito asadito era eso asadito asadito comiendo asadito ah ah el tipo es pasivo le quiso quitar el 10 mil que le quedo asadito comiendo asadito ah cuidado a la torre wey ahí te quiero ver y en inglaterra está trabajando en una casa productora de diseño de videojuegos no sé exactamente qué proyecto está trabajando en verdad creo que está trabajando o el escudo s es invencible por un ratito no sé cuánto tiempo pero sé que eres invencible pero lo contrataron creo que lo contrataron estrellas la palabra le ponía un escudo a la de guatemala que cuando fue guatemala me mató es que no es un solo tiro está como que muy atariu este juego sí a lo mejor en los gráficos del mes aguantaban para más pero como dijo es que a lo mejor hay gente que le gusta mucho el arcado es que salió otro otro enemigo parpadeante estoy bien no tumba nada hombre no me tumba nada no tumba nada la verga no me tumba nada me tumbaron lo tumbaron adiós adiós pues esto es eh battle city me gustó bastante pero está chido está muy chido lo jugaría otra vez pero no no con el caso porque el caso el caso está todo mal no sirve para destruir tanques bueno pues hasta la próxima chicos tanques 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 si te gustó no olvides dar like suscribirte activar la campanita y compartirlo con tus amigos visita nuestras redes sociales en la descripción y si quieres que aparezca tu nombre como el de estos guapotes de arriba junto con otros muchísimos beneficios más entra a nuestro patreon hasta mañana